Corría el año 1751 y el teólogo francés llamado Augustin Calmet escribía un libro sobre los vampiros y los fantasmas. En su obra hablaba de un tipo particular de vampiro, los masticadores, seres que después de ser enterrados devoraban las mortajas, es decir, las sábanas que los descubrían. Es de ahí que se conoce la historia de Brodka, una bruja polaca que a su muerte se convirtió en vampira. La historia narra que en 1345 un alfarero vivía en Lewin junto con su mujer. Se trataba de una pareja aparentemente normal, pero como en toda población surgen rumores, se empezó a sospechar que la mujer del alfarero que se llamaba Brodka era una bruja. La pobre Brodka gozó con tan mala fama que un día cualquiera fue hallada muerta en su hogar y nadie quiso investigar ni darle santa sepultura. Se llegó a la conclusión que la supuesta bruja había muerto por un errado encantamiento o que un espíritu maligno había venido a cobrar su alma. Sin saber qué hacer con el cadáver decidieron enterrarla en una encrucijada de camino. Sin embargo, ni en la muerte Brodka pudo descansar en paz y surgieron rumores de que se había levantado de la tumba y estaba aterrorizando a los habitantes de los alrededores, tomando la forma de distintos animales y dando caza al ganado. Inclusive el espíritu de Brodka entraba al pueblo y se acercaba a los vecinos dejando a su paso un rastro de muertos. Fue tal el terror que generó su supuesto espectro que la gente del pueblo decidió exhumar el cuerpo y verificar por ellos mismos qué era lo que sucedía. Con sus propios ojos pudieron comprobar que Brodka había devorado la mitad de su mortaja y cuando la extrajeron su boca estaba manchada con sangre fresca. Con la idea clara de que se enfrentaban a un vampiro le clavaron una estaca de roble en el pecho y de su herida brotó sangre como si de un cuerpo vivo se tratase. Creyeron que con eso darían fin a los crímenes de Brodka pero las muertes sólo aumentaron más y luego de haber consultado con clérigos los aldeanos tomaron las siguientes medidas. Sacaron el cuerpo nuevamente y lo quemaron. Las narraciones dicen que cuando exhumaron a Brodka notaron que la estaca había sido retirada, siendo lo más probable que lo había hecho ella misma. Le clavaron otra vez una estaca e incineraron el cuerpo y durante varios días hubo tormentas y diluvios que asolaron la región. Pero por increíble que parezca, todo aquello tendría una explicación científica. Al fallecer una persona, los gases que produce el cuerpo, en plena descomposición, producen un efecto de vacío y la mortaja se introduce en la boca. Considerando que en esa época era costumbre que todos los cadáveres se cubrieran de esa manera, era fácil pensar para aquellas personas que el muerto en realidad estaba devorando la mortaja. Con el asunto de los vampiros, fue la gente la que se encargó de fabricar y propagar el mito de los masticadores, una leyenda que aterrorizó a Europa por siglos. Si el video te gustó y quisieras ver más contenido como este, activa la campanita incluyendo todas las notificaciones.